al mes de marciano igual a todos lo que me ha estado así para germen creo que ha sido a 11 años como cuando chico pero no creo que lo supera nunca más y la mayor cantidad de veces en el día yo creo que le he contado la vez cuando descubrí la paja no les conté mi historia matías de qué está hablando nene pero de menor te bajías como un mensaje al español descuenta no como la paja y quieren que a ver miren ya los nueve años me gustaba mucho verme mucho 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 y la cosa es que yo viene a mí en una página que era cuánto cabrón y la cosa es que yo voy a ver cuánto cabrón y me metía a cuánto cabrón a ver memes y un día en el anuncio que sale en la página sería un mensaje de catalina que habla contigo y dije oh bacán y te lo juro se lo juro el niño chico no sabía que una vagina entonces le puse ola pero no de caliente caché sino por conversar por socializar era un niño bueno tenía nueve años nunca me contó esto pero nunca me contó esta historia como puede ser que me esté enterando por una resumida de un directo de la catalina y el momento en el que tocó la hueá de chat deje de ser un cabrón chico el cagué me cagué en la vida entera y entre la página porno y lo será el tío me asusté mucho tuve pesadillas con mujeres desnudas por un par de días y después de eso y al lunes me acuerdo que me sentaba en la ventana y estamos como un invierno en esa época el día uno fue el colegio y estuve dos días deprimido a los nueve años por esa para el porno y porque estaba abrimido porque estoy triste por ver por no estaba triste porque me había arruinado la infancia y yo era consciente de que me cagué la bien me cagué la visión de niño porque ahora veía a la mujer es distinto por bueno que chaleza antes de una mujer y era la persona por ahora había teta y un puto y la máquina y mi vida se arruinó y la cosa es que pasó tiempo con el tiempo ya puedo aceptar de que ya no me cagué la bien verdad que no era tan terrible y nada intenté después de nuevo como a los 11 años para germen y me acuerdo que o sea mi mente estaba como corrupto en ese proceso es un proceso largo caché como de entre nueve a once años ya que los semanas antes que nada y me ha poblado se me empecé a pasar no empecé a bajarme me probé a bajar y la cosa es que yo no sabía de por qué le gustaba porque me pagaba y la hueá me olía no se sentía rico porque este año me me agarra al pico y un punto y la hueá era como dolorosa porque si no se al seco no me ponía nada y después caché que si tú le pones un líquido o sea si tú te escupí o cuando te ponía agua o una crema o jabón la hueá es rica pobón caché y cómo descubrí esa hueá tía hablando nene escúchenme esta hueá es así que también me salió un día te lo juro yo pensé que tenía como dos años pensé que iba a acabar porque dije ya por fin voy a ayacular por primera vez y me salió pipí y me me de la mano fue un poquito sí pero me de la mano la mujer acá por favor olviden esto y nunca comenzamos de esto si tengo alguna mina con la que hablo y vino a mi saludarme por favor olviden esto ya si son parte de mí de mi juego de mi ganado no me convencen de esto nunca mi ganado mi ganado me damos en cuenta la fecha de este vídeo mi ganado no me convencen de la fecha de este vídeo 24 del 4 del 2021 o sea yo con él no estaba todavía tengan en cuenta que él no era mi novio ni nada todavía él tenía su ganado ojo o no vaya a ser no amigo lo privé de su ganado que triste